Se han estado realizando diversas capacitaciones y una más precisamente en estos días en la pleta aclamatizada. Contanos un poquito, Mercedes. Sí, con respecto a las capacitaciones están, como habíamos hablado en la nota anterior, las que son de la Dirección de Deportes, de Desarrollo Social, algunas provinciales y otras nacionales. Eso seguimos capacitándonos. Y específicamente la del viernes, a la que vos hacías referencia, es la de Guardavidas. Así que, bueno, tuvimos el honor de que la pleta de Relicó haya sido elegida como para hacer la nivelación de los aspirantes de la zona 1 y de la zona 2. Así que, bueno, se desarrolló esa actividad el viernes en horas de la mañana. ¿A cargo de quién estuvo la capacitación? La capacitación está a cargo de la Asociación Argentina de Guardavidas. de la Dirección de Deportes de la Provincia de La Pampa, de la Federación de Guardavidas también de la Provincia de La Pampa y de la Fundación del Banco de la Pampa, que es la encargada de facilitar toda la plataforma para las capacitaciones digitales que se van a llevar a cabo en este curso. ¿Mideralmente qué cantidad fue participa de esta ganga? Habían estado, se habían anotado 31 aspirantes y el día viernes de la prueba asistieron 17. Es más o menos, nos comentaban lo que se viene repitiendo en las demás zonas. Participan más o menos un 50% de lo que en un principio se anota. Pero bueno, así que estuvo, la verdad, que muy, muy bien. ¿Y cuál puede ser la razón de esa baja? Yo considero que a lo mejor primero se anotan porque les gusta, les interesa. También lo pueden ver como una salida laboral bastante inmediata e importante. Pero bueno, después cuando empiezan a ver en el plan de estudios y en las pruebas que se les toman en la nivelación, a lo mejor, bueno, se dan cuenta de que realmente tenés que tener conocimientos de natación, de estilos. Hay algunas pruebas que se les toma por tiempo. Hay unas exigencias, digamos. Claro, exactamente. Entonces, por ahí, supongo que ese puede llegar a ser un motivo por el cual algunos aspirantes desistieron de realizar las pruebas. Pero bueno, es una apreciación personal. Está bien. De estos 17, ¿cuál es la otra etapa a seguir? Ahora el 29 de agosto tienen un test que es el test de Cooper, que deben trotar o caminar durante 12 minutos. Y se les controla los metros que hacen, que es en la pista de atletismo de Rancourt. Y ya de ahí, ¿se va seleccionando quiénes pueden continuar o tienen alguna otra etapa o continúan esos mismos 17? No. Ahora, después, cuando una vez que finaliza la etapa esta de Rancourt, se sacan, porque el cupo es para 80 en toda la provincia. La provincia de La Pampa, en materia deportiva, está dividida en 10 zonas. Así que son 8 participantes por zona. Hay 4 femeninos y 4 masculinos. Entonces, los 4 mejores varones y las 4 mejores mujeres de cada zona, en base al rendimiento que tuvieron en la nivelación, son los que, digamos, estarían ingresando en la carrera. Bien. Y a partir de que ingresan a la carrera, ¿qué tiempo tienen para después poder recibirse de guardariedades? Es temporada 2020-2021. Hay una primera etapa hasta diciembre de este año y una segunda etapa hasta marzo del año que viene. Así que, bueno, la carrera está dividida, lo que es teórico, en 5 áreas modulares. A su vez, cada área se divide en distintos módulos. Realmente, muy, pero muy interesante la propuesta. En cierta manera, ¿está haciendo falta tener más cantidad de guardariedades en la provincia? Sí, 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 está haciendo falta. Y, bueno, ahora, de hecho, creo que van a estar empezando a ser obligatorios en todas las piletas y, bueno, de todos los espejos de agua, digamos, que haya en la provincia. Entonces, también está bueno porque es una salida laboral. Y si realmente los que hay recibidos no son demasiados, entonces, realmente es una oportunidad muy importante. Digamos que, hoy por hoy, se habilita una pileta, ya sea municipal o privada, el guardariedad tiene que ser un guardariedad matriculado, es decir, alguien que haya terminado el curso. Exactamente. Tal vez, a lo mejor, no a partir de este año, este verano, que ingrese, que todavía no los vamos a tener, pero sí... Paulatinamente... Exactamente. Sí, porque, digamos, no alcanzan en este momento. Claro. Paulatinamente va a tender lo mismo que hablábamos, no hace mucho, con el tema de los directores técnicos de fútbol. Es decir, con el tiempo tiene que ser todo técnico recibido el que pueda trabajar. Con el tema de guardariedad es algo similar. Exacto. Sí, sí. Y que, aparte de eso, no es para quitarle el mérito a alguien que no tenga el curso terminado, pero sí más tratándose de vidas. Sí. Es justamente cuando alguien se mete al agua y tiene que haber alguien muy responsable, no solamente responsable, sino idóneo para poder actuar ante una necesidad, ¿no es cierto? Sí, sí, seguro, seguro que sí. Es sumamente importante porque, bueno, no solamente puede ser un accidente que te pase, puede ser alguien a lo mejor que sabe nadar, pero que se descompensó en el agua o... Y bueno, y ahí el guardariedad tiene que saber cómo actuar o alguien que se golpeó. Entonces, sí, realmente es muy importante, como vos decías, no solo que sea alguien responsable, sino alguien que sepa cómo actuar de acuerdo a la emergencia que esté teniendo. Bien. B.C.D., ¿cómo van un pantallazo general del resto de las capacitaciones que habían arrancado, donde se habían ya programado cuatro módulos? ¿Cómo está esa situación? Bien, está muy bien. Estamos avanzando mucho. En realidad estamos, ya vamos por la sexta capacitación. Estamos teniendo de a dos o tres simultáneas. Así que, bueno, estamos bastante ocupadas con eso. Y, bueno, aprovechándolas, la verdad, porque son interesantes, porque siempre está bueno capacitarse. Y este año se dio de esta manera, sí. Así que, bueno, tratando de sacar de cada una lo que nos pueda dejar para poder mejorar en nuestro trabajo, en cualquiera de los ámbitos en el que nos desarrollemos. Quiero comunicarles que hoy estamos mandando al Consejo la ordenanza para que nos autorice a firmar el convenio con el IPAP por 20 viviendas del programa Mi Casa. Esta 20 viviendas es lo que nos ha otorgado el Gobierno Provincial, teniendo en cuenta la situación económica que tiene por esta pandemia. Es decir, nos aporta el 100% de la vivienda. Esto es una parte del programa de construcción de viviendas en Relisco. Lo otro, como ustedes están viendo, reactivamos y activamos el proyecto Caldeña. Y después estamos a la espera que se reactive el FONAB y el Fondo Nacional de la Vivienda para que le aporte dinero al IPAP, porque de esa forma también a través del IPAP vamos a construir viviendas acá en Relisco. Nuestro objetivo es darle solución a la demanda habitacional de la localidad de Relisco. Por lo tanto, tenemos que agradecer al Gobierno Provincial por habernos destinado 20 viviendas del programa Mi Casa para Relisco. Podés comunicarte al 2331-462783 o al 2302-6101-191. Inscripciones al Plan Provincial de Viviendas Mi Casa, Municipalidad de Realicó.